cocinamos a fuego lento pollo al pimentón y ajo los ingredientes lo puede encontrar al final del vídeo en la cajita de información no olvides después de ver el vídeo darle a me gusta suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas vamos a añadir todos los ingredientes a nuestra olla de cocción lenta el pollo troceado podéis utilizar pechuga de pollo podéis utilizar el muslo de pollo lo que queráis y luego vamos a añadir los ajos que lo hemos troceado lo hemos pelado lo hemos troceado echamos el tomillo el pimentón dulce el pimentón picante si no queréis echarle al pimiento picante no les añade ya dependerá si os gusta o no gustan las cositas picantes o seis pequeños en la casa pimenta molida sal una pieza una pastilla de caldo le añadimos el vino blanco un vasito o una copita de vino blanco un buen chorreón de aceite de oliva y todo esto por supuesto lo vamos a mezclar muy pero que muy bien ya lo único que queda es tapar con la tapadera ponemos a temperatura alta y tres horas y media después lo tenemos listo y aquí tenéis este delicioso pollo con pimentón y ajito toda una delicia lo podéis poner o bien con arroz como siempre os digo que lo mejor que le va a este pollo es unas patatas fritas estos son los ingredientes que te va a hacer falta para hacer este pollo con pimentón y ajo aquí te dejo más receta que estoy segura que te va a encantar pinche en la foto y te llevará directamente la receta este es mi canal postres fáciles y rápidas y vas a encontrar una gran variedad de postres pinche en la foto te llevará directamente al canal y ya sabes no olvides suscribirte a este canal para no perderte ninguna de mis recetas